Bienvenido a otro video de ASMF Recuerda seguirme en Tinkus para escuchar los videos con la pantalla apagada Hola, ¿cómo están? Espero que estés muy, 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 muy bien Hoy vamos a hacer una meditación en medio del bosque para que te sientas mucho más relajado Voy a empezar por encender palo santo Ven acércate Respira profundo Oh, no Otra vez Voy a empezar por encender palo santo Amén. 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 Respira profundo. Amén. Amén. Cierra los ojos. Abre los ojos. Respira muy profundo. Mira hacia arriba. Amén. Observa todos los árboles. Siente como el aire. Rosa tu piel. Tu cara. Y respira profundamente. Siente. Cómo te sientes. Porque está miedo. Más. 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 Siente como el aire. Cámo. Cámo. ¡Suscríbete! 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 ¡Te quiero mucho! ¡Vas a estar bien! Deja todas tus preocupaciones en estas piedras Concéntrate en ellas y respira ¡Suscríbete! Espero que te sientas mucho mejor Te veo la próxima vez Te quiero Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!